Julio César Invert, el dominicano Julio César Invert, es un actor que triunfó en México en las telenovelas de Televisa, al lado de figuras como Verónica Castro o Ignacio López Tarso. Pero no llegó como actor a este país, sino como beisbolista. ¿Qué fue de Julio César Invert a continuación? Recuerda suscribirte y darle clic en la campanita para que te comunique cuando tenemos nuevo video. Con el signo zodiacal de escorpión, que significa un espíritu luchador, nació Julio César Invert, nació en 1938, en Santo Domingo, República Dominicana. Hijo de Francisco Invert Herrero y de Francisca Altagracia Salas, desde muy pequeño mostró sus aptitudes para el beisbol, el deporte más practicado en aquel país. A mediados de los 50, Julio César era un talentoso beisbolista, integrante de la selección dominicana que participó en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Luego fue fichado para jugar con equipos de Estados Unidos, hasta que llega a México, donde juega por 15 temporadas en equipos como los Diablos Rojos y, posteriormente, en equipos de Veracruz, Saltillo, Jalisco y Yucatán. Luego de retirarse del beisbol profesional, Julio César Invert incursiona en el medio del espectáculo, primero en fotonovelas, al lado de hermosas actrices. También participó en el teatro, en el cine y, sobre todo, en las telenovelas de Televisa. Uno de los primeros films fue La amargura de mi raza, de 1974, donde participó junto al también dominicano Andrés García y a Alicia Encinas. En la cinta era el enamorado de Alicia, que era rechazado por los millonarios padres de ella por el color de su piel. Otras películas en las que participó fueron Ilegales y Mojados en 1980, Abejas Asesinas en 1978 y En Fuego Negro en 1979. En telenovelas se le pudo ver en El Derecho de Nacer, en 1981, protagonizada por Verónica Castro en el papel de María Elena del Junco. En ella, Julio César Invert daba vida a Bruno, el capataz de Don Rafael del Junco, interpretado por Ignacio López Tarso, que obligaba a su empleado a asesinar al recién nacido que acababa de tener su hija María Elena. Su hija soltera acababa de tener un hijo. En el último momento, Bruno se arrepentía y le entregaba el niño a Mamá Dolores, la nana de María Elena, con la condición de que se lo llevara lejos y nunca los volvieran a ver. También, ese mismo año, fue parte del elenco del Hogar que yo robé, telenovela de Angélica María y Juan Ferrara, donde hacía el papel de Jack. Su paso por el espectáculo se puede decir que fue breve, pero es muy recordado por sus seguidores y su amor por México lo hizo quedarse en este país, donde se nacionalizó a finales de los ochentas. Se casó y formó una familia con la señora Liby Cerón, quien murió en 1998. La pareja tuvo cuatro hijos. A su retiro de la farándula, Julio César Inver volvió a su primera pasión, el béisbol, ya no como jugador, sino como buscador de talentos. Trabajó por 12 años en el Instituto Politécnico Nacional y como servidor público en la CONADE. También ha sido coach de picheo, entrenador y gerente de un equipo de béisbol de Tabasco. Julio César vive a sus 83 años en la Ciudad de México y sigue muy vigente colaborando en el béisbol mexicano. ¿Tú lo recuerdas?